Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Aerotrux Simulator 2, bienvenidos a un nuevo capítulo Bueno, como veis estamos en el menú principal, estamos ya viernes 6 menos 5 de la mañana Está amaneciendo un nuevo día, estamos en el día 13 en el cual hemos hecho varias entregas fuera de cámara Entre el día 12 y el día 13 que vamos a ver enseguida Tenemos como veis 19.000 euros, hemos estado recuperando un poco el dinero que invertimos o que entreguemos Para pagar los préstamos que hicimos en el anterior vídeo Y nuestra conductora o nuestra mujer se está comportando muy bien también Porque como veis está haciendo ahora una entrega que le quedan 4 horas para terminar de maquinaria agrícola Y como veis aquí los beneficios son siempre en positivo La última ha sido de 1.600 pero como veis 2.000, 4.000, 3.000, tal, tal, tal Siempre ha sido beneficios que nos vienen muy bien para nuestra empresa Y quitarnos cuanto antes el préstamo tan grande que cogimos en el anterior vídeo No, en el anterior o en el otro, no me acuerdo Vale, vamos a ver lo que hemos estado haciendo fuera de cámara Que llevamos mucho tiempo sin grabar Y si recordáis en el anterior vídeo estuvimos llevando una locomotora de 61 toneladas Que si no la habíais visto o no la habéis visto en el capítulo lo pondremos aquí arriba En una etiqueta para que le echéis un vistazo antes de ver este nuevo vídeo Bueno, entreguemos esto en Catowice Vale, y luego en Catowice cogimos una compactadura Volvo Que lo hicimos fuera de cámara, nos dieron 6.300 euros Dirección a Breno, vale De Breno cogimos otra fresadura de asfalto Para entregarla en el mismo Breno, vale En otra empresa distinta que nos dieron 1.000 euros Fue una entrega rápida y conseguimos ahí 1.000 euros rápidamente y fácil Y de Breno nos vinimos a Bratislava Que es donde estamos ahora mismo En Eslovaquia, vale Llevemos un camión articulado Volvo Al cual nos dieron 3.994 euros Vale, vamos a verlo en el mapa Aquí está, estamos en Bratislava Cogimos, como veis, en Catowice Donde empecemos Hicimos la entrega en Breno En Breno hicimos una doble entrega Y de Breno nos vinimos aquí a Bratislava Que es donde estamos ahora mismo Y de Bratislava nos vamos a ir a Grab con una nueva entrega Una entrega de mercancía especial Ya sabéis, de esas que vamos a escortar por coches pilotos Y hay que ir obedeciendo lo que nos van diciendo ellos Vale, así que sin darle más vueltas Vámonos ya a montarnos en el camión Que le hemos hecho algunos cambios Vale, os vamos a enseñar ahora mismo Como veis, le hemos puesto esas luces De emergencia O de... Que llevamos transportes especiales Las de abajo Junto a la defensa protectora cromada Y la del... Que llevan el paragolpes también Vale Eso se lo hemos puesto En una de estas últimas entregas Que hemos estado haciendo Fuera de cámara Así que nada Pues vamos a aceptar ya Como os digo La mercancía especial Que la tenemos aquí Que tenemos que llevar Un condensador industrial De 60 toneladas Espero que tire bien Porque la locomotora era de 61 Y creo que vayamos sobrado Eso sí Nos dan 10.800 euros Y es bastante más grande el remolque Me imagino que el que llevemos De la locomotora Así que aceptamos Se nos reiniciará todo Vale Nos descansaremos Nos llenarán el depósito Como lo estáis viendo Y aquí lo tenemos ya Con la mercancía cargada Fijaos que... Que guapo Como están aquí poniendo Los últimos retoques Amarrándola bien Para que no se nos caiga Por el camino Y como os digo Pues iremos escoltados Por unos coches pilotos Al cual tenemos que obedecer Siempre 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 No podemos Desviarnos Ni un centímetro Tendremos que eso Pues ahí Detrás de ellos Y a una velocidad De 60 kilómetros por hora Ahí está A ver si terminan De hacer los últimos Aprietes Ahí amarrándola bien Ahí está Aquí tenemos La información De lo que tenemos que hacer Que si queréis leerlo Lo paráis en pausa el vídeo Y le echáis un vistacillo Yo como me sé las normas Ya y las leyes Pues No lo voy a leer ¿Vale? Ahí lo tenemos Salimos fuera Aquí lo tenemos Encendemos luces Arrancamos el camión Vamos a poner la cámara Recordad Suscribiros Ahí lo tenéis Vamos a bajar La suspensión Del camión Ahí estamos Llevo los limpias Para abrirse puestos Porque ha estado lloviendo Camino hacia aquí Ha estado lloviendo Aunque bueno Lo habéis visto Me parece que estaba lloviendo Antes de que Esto empezara A correr la hora Bueno Son las 10 de la mañana Vámonos A ver si puede Nuestro camión con esto Parece que sí Ahí estamos Hacemos segunda Llegaremos Sobre la una y media Del mediodía Buena hora para comer Y echar un descanso Y bueno A ver si nos abren las puertas Vamos a subir El cristal por aquí Parece que ya la nieve Se ha terminado Aquí No hay nieve Y nada Pues vamos a salirnos fuera Vamos a ver esto así Más o menos Vamos a encender Los pirulos Están ya Sí Está todo en orden Metemos segunda Y ahí está Ahí tenemos Un coche piloto Fíjate Pedazo de entrega Pedazo de remolque Bastante alto No es muy largo Pero sí que es alto Y un poco Estrecho Y por ahí adelante Tendremos El otro coche piloto Ahí como podéis ver Que es el que tenemos Que seguir Así que vámonos A tope Son 250 kilómetros Ahí tenemos ya Todo el tráfico cortado Nosotros tenemos Siempre preferencia En los semáforos En los cruces Vale Nos cortan la carretera Tanto la policía Como los coches pilotos Vale Hay que girar por aquí De ahí La carretera corta por la policía Para dar nosotros La facilidad de Acceso A los cruces O carreteras Vale Metemos esta Y como veis La velocidad máxima Siempre será De 60 No podemos exceder La velocidad Más que nada Porque entonces Nos chocaríamos Con el coche de adelante Y perderíamos La mercancía Así que nos queda Un largo camino Por delante Y como sabéis Despacito Pero sin prisa Vamos a poner Vamos a poner Una 60 Vamos a encender Luces Nos ponemos A 60 Control de velocidad Y nada Que el coche piloto Nos lleve Al destino Solo hay que seguir Ahí es Una Volkswagen Transporte Mira Yana Acaba de ingresar 1500 euros Nuestra mujer Y ha subido de nivel Como os decía Ahora al principio Siempre es más fácil Subir de nivel Que cuando Contra más avance Más le cuesta subir Pero bueno Eso está bien Porque como Veis Ya tenemos 20.600 euros Aquí tenemos La primera salida Y toma la salida A la derecha Vale Lo sé Si voy siguiendo El coche de adelante No te preocupes Vamos ahí Aflojando un poco Retarde Ahí tenemos Ahí tenemos La policía Cortándonos la carretera Como os digo Para darnos A nosotros La facilidad De entrar en ella Venga Volvemos a poner A 60 Y seguimos Para adelante Espero que sea Un viaje Tranquilo Sin muchos problemas Y vamos A salirnos Fuera A ver Como se ve Desde fuera La mercancía Ahí lo llevamos Fijaos que guapo Como os digo Es muy alta Un poquito ancha No es ancha Hay otras más anchas En eso Que hay que tener Más cuidado Con los retrovisores Y tampoco Es que sea muy larga Yo me pensaba Que iba a ser más larga Pero bueno Parece que De las normaliques Mira ahí tenemos Otra vez La policía Siempre atento Y haciendo bien Su trabajo Como tiene que ser Esto que pasa aquí Nos ha averiado Hubo dos camiones Aquí Montándolos O algo Algo han hecho Algo han hecho Aquí los colegues Bueno Nosotros A nuestra La ruta Seguimos Carretera Hacia Austria Vamos a Austria Un país Muy bonito Vamos Vamos Como le cuesta Se notan aquí Las cuesta De arriba Vale Aquí hay que salir A la derecha Vamos a aflojar Un poco Reducimos A séptima Vamos Vamos Se nos viene abajo Sexta Quinta Y sexta Otra vez Nos venía abajo Bueno A ver A ver ahora Si Nos dan paso Hacia el otro carril Se mete Sí Vale Perfecto Siempre manteniendo La distancia Con el de adelante En un frenazo Nos lo podemos comer Y adiós Y adiós Transporte Ponemos otra vez La velocidad Y para adelante Llevaba tiempo Sin grabar Ya llevo todo el mes De enero Sin grabar Creo que el último Vídeo fue hace un mes Y es que justo Más o menos Que madre mía Vaya mes de enero Llevo Várgame la vida Tengo tiempo Para nada Ni de morir Me tengo tiempo Vale Volvemos a salir Gira a la derecha A la derecha Vale Nos mantenemos aquí Porque hay dos carriles Hacia la derecha Vale Espacito Las manos en el volante Que es muy peligroso Espacito Espacito Vamos a reducir A séptima Esto cuesta abajo Hacemos frenos De retardes Otra vez a 60 Felicidad en cero Ahí estamos Seguimos aquí A la izquierda Si porque por aquí Es por donde Hay que irse para Gracias Ahí estamos Vamos 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 a pasar Por un túnel Vamos a meternos Un poco A la derecha No nos vayamos A llevar El túnel Para adelante Enganchar el remorque Y la liamos Metemos aquí Un poquito A la izquierda Ahí Hemos pagado Las cuotas Del préstamo ¿Cuánto ha sido? 5.000 euros Vale Hay que quitarse El préstamo Cuanto antes Por eso os digo El dinero que vayamos Consiguiendo Estos 10.000 euros Que nos dan 10.800 Será para pagar Otro de los préstamos Toma la salida A la izquierda Vale Salimos a la izquierda Otra salida Por aquí Complicada Toma la salida A la izquierda Vamos bien Dos formas Ponemos el retarde Que se nos vaya Aguantando ahí Le cuesta Le cuesta frenar Con el retarde Nos volvemos A poner a 60 Ahí está Ahí está Hemos descubierto Viena Ya estamos en Austria Chicos Ya hemos llegado A la provincia De Austria Ahí está La policía Haciendo su trabajo Nuevamente Dándonos paso A nosotros Se acerca A una aniveria De cambio Carriz Vale Ahora hay que dar Preferencia Al de atrás Para que Nos dé permiso Para adelantar Al otro carril Ahora como no viene Tráfico Nos podemos meter Sin problemas Ahí estamos Porque siempre Que haya que cambiar De carril Hay que hacer Caso al piloto Que viene detrás ¿Vale? Cuando ese se mete En el carril izquierdo Es cuando el de adelante Se mete en el izquierdo Y yo me puedo meter Mientras el de atrás No se pueda meter No nos podemos meter Nosotros Ahí Aumentamos velocidad Velocidad de crucero Otra vez A 60 Ahí estamos Muchos carriles Aquí En la autovía En este momento Todo autovía Así que es verdad Que estamos Cogiendo muchas salidas Y demás Pero Carreteras anchas Y sin peligro Ni problema Ahí estamos Vamos a salirnos Fuera otra vez Si podemos Se vea desde fuera Parece que nos acercamos Al delante Pero vamos A la misma velocidad ¿Vale? Cuando se aleja Sin la cámara Parece que nos vamos A chocar con el delante De momento No hay mucho tráfico Aquí por esta autovía Vamos tranquilos Mantente a la izquierda En la bifurcación A la izquierda Vale Hay que girar a la izquierda Vale Perfecto Bien Buena maniobra Porque no hay tráfico Como os digo En el momento Que haya tráfico Si tenemos que parar Nos tendremos que parar Hasta que pasen Todos los vehículos Cosa que ahí Debería la policía De hacer algo Pero bueno No está así En el juego Hecho Así que seguimos Por aquí Dirección a Graz Y bueno Ya sabéis Que nos vamos A dedicar siempre A estas mercancías Hasta que me canse De ellas O me aburra Vamos a dedicarnos Con este Volvo Pues a hacer así Mercancías Tanto especiales Como De De gran De gran peso Bien Con pilotos Escoltados Por delante O habrán Otras como Las que hicimos Con la locomotora Que no necesitaremos Escoltas Pero siempre Dentro de Mercancías Así Grandes O pesares O especiales En este caso Venga Que nos enflecha Frena Frena Y Pazic Puesta abajo Que nos enflecha Otro punto más De retardes Que cuesta frenar ¿Eh? Echamos más Un poco De freno De motor Ahora Ahora sí Hemos echado Freno De remorque Y has visto Como frena Tan más rápido Con el R3 Tengo el freno De remorque Aquí Si os acordáis En el vídeo Ese que puse De la configuración ¿Veis? Como frena Más rápido La velocidad Como baja Y este Freno De motor Freno Del camión ¿Vale? Y luego aquí Pues retardes Aumentar retardes Disminuir retardes Esto de aquí R2 Y L2 Como sabéis Tengo un vídeo Con la configuración De todos los botones Que lo pondré también Al final del vídeo Por si queréis verlo Como tengo configurado Y también La lista De reproducción Del Eurotruck Tanto de la serie Como la de los tratamundos Que estamos jugando Con David 87 Games Y Etani Nieto Que pronto Tendremos Una nueva incorporación Que está En dirección Hacia donde estamos Nosotros Le está contando llegar Porque ahora Con estos Tiempos de invierno Hay muchos cortes De carretera Y va muy Muy retrasando Pero bueno Algún día llegará Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Si quedan 50 kilómetros Ya para llegar Estamos a puntito A puntito De llegar Chicos A ver Estos Porque están Frenando Y bueno Vamos a ver La información De la mercancía Porque como veis Pone condensador Industrial 60 toneladas Vale Y las dimensiones Son 12 metros De largo 5,4 Me imagino Que será de alto Y 4,7 De ancho Vale Como lo estáis viendo Ahí Y bueno El tiempo En el que vamos A llegar Llegaremos Entre las 11 y 56 Del viernes Y las 10 y 56 De la noche Del mismo viernes Tiempo restante 9 horas Próxima hora Para descansar Sí O sea que vamos Sobrado Vale Y como siempre Vamos escoltado Y está todo Controlado Y programado No hay problema De llegar tarde En la vida Mira hay un control De galibo O de peso Que nosotros No lo vamos A saltar Porque como llevamos Mercancía especial Hemos sacado Los permisos Y todo eso Para circular Por aquí Claro está Se acerca Una maniobra De cambio de carril A la izquierda Vale Pues nos metemos A la izquierda Ha hecho un giro Ahí brusco La Volkswagen Transporte Ahí está Vamos a reducir Y viene cuesta arriba Y bueno Tenemos que estar Ya muy lejos Del destino Vamos a ampliar Se viene abajo En octava Se viene abajo Hay que ir en séptima Hay que ir en séptima Bueno No se aprecia Muy bien El mapa todavía Pero vamos Tenemos que estar Ya muy cerca Del destino Tiene que estar Muy cerca De aquí De la salida De la autovía Sexta Se sube un poco La velocidad Se vuelve A venir abajo Ay como le cuesta Ay se mantiene Se mantiene Sexta mejor Sexta mejor Vale Por aquí ya lo salimos Toma la salida Toma la salida A la derecha Toma la salida De la derecha Toma la salida De la derecha Bueno Una ruta Por autovía Todo Como veis Ya habéis visto Todo autovía Eso sí Muchas salidas Y muchas incorporaciones A otras autovías Pero Siempre autovía A ver Aquí Se acerca Una maniobra 50 kilómetros Por hora Vamos a la izquierda Vale Estamos ya llegando Al destino Chicos Como veis Semáforo en rojo Pero nosotros Pasamos Sin problemas Bueno Aquí está Al destino Ya Ha sido fácil Rápido Y sencillo Ha sido Cerca De aquí De la salida De la autovía Como hemos dicho Y aquí ya nos dejan Solos Para nosotros Descargar Ahí donde están Los conos Vale Vamos a salirnos Aquí fuera Dentro de 50 metros Gira a la derecha Gracias Gira a la derecha Perfecto Pues bueno Ya estamos aquí Un viaje de día Muy chulo Con esta pedazo De mercancía Al cual Hemos tenido Cero problemas Cero accidentes Y escoltados siempre Por coches pilotos Pues nada Aquí lo tenemos Paramos el motor Echamos freno en mano Quitamos Luces Punto muerto Y entregamos La mercancía Ah Espérate Es ahí Ahí estamos Excelente 250 kilómetros Tiempo empleado 8 horas Ha sido horas Combustible 169 litros También ha consumido Bastante Y bueno Ahí tenemos Dinero 9000 Más 100 O sea Más 1000 Por la experiencia Más Por la mercancía Gran valor 400 10.000 eurillos No está No está más No es mucho dinero Para este tipo De mercancías Pero bueno Hemos subido de nivel Ya estamos en el nivel 9 Que nos viene muy bien Para desbloquear ya Una nueva Habilidad Que lo vamos a poner En larga distancia Vamos a empezar ya A hacer mercancía O sea Viaje un poquito más largo A ver que nos depara Y bueno Aplicamos Ahí tenemos ya Los 26.000 euros Que como os digo Vamos a devolver ya Otro préstamo De Este mismo Vamos a ir quitándonos Como os digo Préstamo Nos quedamos con 17 Porque si devolvemos otro Devolvemos Nos quedaríamos con 6.000 O 8.000 8.000 8.000 Vamos a devolverlo ¿No? Tampoco Venga Vamos a devolverlo Porque Son 4.600 Lo que pagamos Cada día Pues así Nos vamos quitando Pronto el préstamo Como de momento Los camiones No los vamos a ir tocando Ni el mío Ni el de mi mujer Pues todo lo que vayamos Consiguiendo Vamos a ir Sacando dinero Para pagar el préstamo Ella había subido De nivel Hemos puesto En entrega tiempo ¿Cuál es? Entrega tiempo Este Vale Pues la vamos a poner ahora La vamos a poner ahora En que empiece a hacer Un poquito de rutas Ya un poquito más largas Para sacar un poquito Más de dinero ¿Vale? Y bueno Otros 1.500 euros Claro Mercancías O sea Son viajes Bastante cortos Y Por eso Nos dan tampoco dinero Ahora tiene otra entrega De una hora Que nos darán otros Mil y pico euros Pero bueno son Bueno son Por lo dicho chicos Ya hemos llegado al fin De este vídeo Espero que os haya gustado Esta mercancía especial Estábamos aquí en Bratislava Hemos hecho todo este recorrido Pimpa 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 Toda autovía Y hasta llegar Aquí A la empresa Caterpillar Donde hemos dejado Este Esta pedazo De entrega O mercancía especial Nos vemos en un próximo vídeo Chicos No sé si uniremos Dirección a Italia Porque tenemos ya Italia Aquí El DLC comprado De Italia Lo mismo nos venimos Hacia Italia No se lo que haremos ¿Vale? Pero eso lo veremos ya En un próximo vídeo Recordad Suscribiros Dadle a me gusta Compartir el vídeo Y recordad Chao Chao